Bueno, quiero un changazo chingón hasta el barrio de la Unión para el Vantashmash, la hermosa carlita siempre va hiperlocos, un changazo. Chang, 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 chang. Vamos a complacer a la gente que nos pidió este tema. Están complacidos dentro del compacto uno de... Changa. Nos dice. Ustedes lo pidieron. Ustedes lo eligieron. Nosotros los complacemos. Esas noches oscuras. Vieja, vamos a matar a la rata. Vamos a ganar pareja con Ramón Rojola. Chang, 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 chang. Organización Asos Locos, Niños, Candela, Zona, Tony de Patuá. Tlancala. México. Súbele, papá. Súbele, papá. Organización Inquieto. Zupa, zupa. En mis noches más oscuras. Yo sueño una historia de amor. Vieja. Vamos a matar a la rata. Moriré de dolor. Está aquí en el oscurio, vieja. Interior. Señor, mi corazón. Qué bonito dibujo. De la chaga. Va a estar contigo. El presidente me dijo. Amigo. Cuida tu nación, pero me vine del baile. Traje mi organización. Tú te doy. Toda 318. Sin compasión. Divinemos. Siento mucho amor. Ronald. Coqueto, macaco. Yo no encuentro resiliencia perdida. Échale sabor, échale sabor. Súbele, papá. Con esto. Virgencita linda, virgencita hermosa. Tú que eres tan bella y tan milagrosa. Calumbre, nino. Esta noche con el festejo de tu mirada. Llévanos por el camino perfecto. Yo no encuentro resiliencia. Sin estar equivocada. Ídola. Hasta. El final de la madrugada pa' qué. Necesito de amor. Llega la banda maldita. Oh. De la República Mexicana. Organización maldita osquebe. Mucho oscura. ¡Venga, se sabó! En mis noches más oscuras. Nachito. Osumba. Peña una historia de amor. Allí está el amigo Mela. Salud para el Mela. Mori de doy. De parte de Chupas. Sí, claro. Y de parte del Pajarito. De mi. Dice. La Llamela. Y nada más que bonita. Yo quisiera pasar conmigo. Organización Costín Loca. Pues. Ya me cabeca. Calimba. El Guajo. Lalo. Abeja. Oye. Pú. Me está matando. Benji. Benji. Gaspers. Gaspers. Lo siento mucho. Pula. Roñas. Ese chivo. Yo no encuentro resiliencia. Choki. Y do la paciencia. ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu. Venga, se sabó. No. Ese maquerino. Miki. Choki. Mi noche pura. Ahí. Yo no encuentro resiliencia. Perdido la. Virgencita de Guadalupe. ¿Qué puedo hacer con esto? Virgen del Tepeyac. Cuida y proteja. Realización más chingona. Solidaridad de Pública Mexicana. Que hay la maldita RSVT. RSVT. Ahí. Súmele, papá. Súmele, papá. Changa. Esa noche la chaga 2020 en la Mecameca. Gracias por la invitación. Súmele, papá. Changa. 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 En mis noches, ma. Suavecito, toby, trivi, famosito, Hugo Morro. Niño, Juanito. Ya vente a comer. Sabroso. Y el dolor. Ch-ch-ch-ch-ch-changa. Se calma en el interior de mi corazón. No somos policías, barberos. A no barberos. Yo quisiera. Ni bomberos. Sigo. Cargamos el placazo de celo mero mero. Sigo. Vamos a lloriquilo. Tropo chinoloso. Y esos son su kids. Sigo. Y el casable es forever. Sigo. Changa. Changa. Chachanga. Yo no encuentro resiliencia. He perdido la paciencia. ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna, mi amor. No me importa. Que aludre mí. Irme al invierno. Para decirse. Decirte ese mental. Yo no encuentro reto. Lo mucho que te quiero. Y. Te amo. Te mando un beso. ¿Qué puedo hacer con esto? De mi. Chalaca. O de tu. La corinja. Para hermosa Johanna. Mi pequeña. Axel Ochoa. Chagasos. Chama. Se va. Se hagan todo por verte. A mí no me volvió perderte. Yo quiero cantar. Y tu sonrisa imagina. Por siempre recordaré. Tu sonrisa muy fiel. Mis manos en tu piel. Y tus ojitos con... Ah. Amor. Y ese sabor. Alumbra a mi noyoscura. Mira que rima que esa voz de Ramón Rojo Villaná Ya vine con más de César Fantasma de Puebla Estadalizando Workstation Oasis Súbeme papá Estudio Súbeme papá Ramón Rojo Villa Rompiendo esquemas de la música grabada